Bésame Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, mi vida después Quiero dormirme en tus brazos Tenerte muy cerca, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Pero bésame, bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, mi vida después Pues